En la sexta, banderola roja, siete forlón, sexto evento, en alto banderola roja, en breve la alargada, ahora en la forra de Tessela, Rustic afuera, salta en el comando rápidamente y cae en el riel, también Wildrunner y Eric Sorpray abre camino con Niña Genesis, Eric Sorpray se desplaza con Wildrunner, Eric Sorpray, Wildrunner a cabeza, tercero, avanza allí por el medio, el ejemplar Eric Sorpray después está Niña Genesis, por el medio también, la lucha por la punta Eric Sorpray, ahí está también el ejemplar Wildrunner, también está con ellos, Niña Genesis y también está Eric Sorpray afuera, está avanzando también Dickie Dauster, después busca camino Lía Paola, está intacto por el centro, sigue la lucha en la punta, Eric Sorpray afuera, Niña Genesis está presionando por el medio de Kyle Twin, entra en los últimos, ahí a 625, la lucha por la punta, el número 2 Eric Sorpray en el segundo puesto está avanzando afuera, Niña Genesis, también Dickie Dauster adentro, va corriendo también el ejemplar Wildrunner en la recta, Eric Sorpray defendiendo el comando, en el segundo puesto por el medio está avanzando también ese Wildrunner, Eric Sorpray está defendiendo el comando, aquí en los derechos, Eric Sorpray en el comando, segundo está corriendo allí, de Kyle Twin, Wildrunner está por delante Eric Sorpray, segundo de Kyle Twin afuera está Dickie Dauster, Eric Sorpray victoriosa, puede Kyle Twin más atrás Wildrunner, Dickie Dauster, Niña Genesis, Sanibel Sally, con Lía Paola, más atrás está llegando, el ejemplar Tainta con Rustep.